bueno pues muchas veces me preguntan cómo poder hacer para con un módulo de domótica simple como puede ser éste encender o apagar cargas mayores de lo que puede soportar o incluso bueno proteger el relé interno que tiene de alguna manera independiente de la carga que esté soportando pero bueno esto es bastante sencillo en este caso este single switch por ejemplo aguanta hasta 8 amperios y queremos aumentar la capacidad de corte hasta 20 amperios como lo puedo hacer pues simplemente el módulo lo alimento como siempre fase y neutro y la salida q es el cable gris en vez de llevarlo directamente a la carga la bombilla o una resistencia de calefacción o lo que sea pues la carga q la llevo a un contacto aquí veis el contacto este es un contacto de 20 amperios donde por un lado le pongo el cable neutro y por otro lado en el a1 esto está normalizado la activación del contacto es entre a 1 y a 2 pues el a1 le llega la fase de cuando el relé domótico se activa y entonces activa el contacto y qué hace cuando se activa el contacto pues aquí según vemos el esquema las bornas 1 y 3 las une con las bornas 2 y 4 entonces yo puedo poner por aquí la alimentación por ejemplo de una resistencia su fase y neutro aquí ya fase y neutro en el circuito la resistencia esto como es más carga le puesto ya con cable de dos y medio y aquí puedo poner pues la resistencia que quiero encender apagar o la luz más grande es de alguna manera esto el módulo del relé de domótica lo que hace es que la activa el contacto black desactiva el contacto entonces pues con eso aumentamos desde 8 amperios hasta 20 amperios la capacidad de corte